Luego de varias semanas de tensión, por fin se han serenado los ánimos entre el municipio de Aguascalientes y la concesionaria del Agua de cara a la conclusión del título el próximo 22 de octubre. Por el momento, los trabajos de entrega-recepción avanzan sin sobresaltos y de manera muy civilizada y profesional de ambas partes, si bien queda pendiente definir la solicitud de amparo interpuesta por Veolia en contra de la autoridad. Hay que recordar que el pasado 2 de junio debería haberse realizado la audiencia constitucional para definir la procedencia o no de la suspensión definitiva en la entrega-recepción, así como de documentación diversa que Veolia considera propiedad intelectual. Debido a que el ayuntamiento presentó diferente documentación probatoria y la empresa a su vez ha hecho lo propio, la juez determinó diferir dicha audiencia hasta el 2 de julio próximo, en que ahora sí se espera se ofrezca una resolución definitiva. Mientras llega esa fecha, ambas partes han instalado ya mesas de trabajo para el proceso de entrega, donde la rispidez inicial ha quedado atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!